Por falta del auto de reconocimiento de la mayoría de las juntas de acción comunal, en el municipio la elección de la Junta Directiva de Aso Comunal no se había podido realizar. El proceso se había aplazado hasta el día sábado 29 de julio, cuando se pudieron llevar a cabo las elecciones. La idea es el trabajo comunitario, seguir todos esos procesos que desde la administración municipal y desde la gobernación de Antioquia vienen ejecutando en todos los municipios, nosotros unirnos a todo ese trabajo. Que se siente mucha responsabilidad, ¿por qué? Porque la idea de todos los comunales es que haya transparencia en todos los proyectos y trabajos que se hagan en el municipio. 69 juntas del área urbana y rural, con varios de sus representantes, hicieron parte de la elección de los dignatarios comunales en la que la plancha ganadora obtuvo 95 votos y el segundo lugar 19. De hecho, todos hacemos parte de un rado y el progreso debe ser equitativo y comunitario para todas las comunidades. Sacamos el pueblo adelante, sobre todo las juntaciones comunales, que es un organismo grandísimo. Lo que pasa es que no se ha hecho sentir. 36 de los votos fueron nulos y 51 quedaron marcados en blanco. Durante esta jornada se vio retrasada inicialmente por algunos inconvenientes en las inscripciones, ya que muchos quisieron hacer parte del proceso, pero al fin no lo pudieron hacer.